¿Pueden realmente tener nosotros santos así como los tenemos en iglesia? ¿Los podemos venerar? ¿Podemos pedir ante ellos? La cita que los hermanos separados usan es la siguiente, es 1 Timoteo 2, 5. Dice la Palabra de Dios, porque Dios es uno solo, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, también el hombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que les quiero decir es, nosotros como católicos, sí creemos que Jesús es el único mediador, no hay otro. Nosotros como católicos creemos que Jesús es el único mediador, sin embargo le podemos pedir a los santos, y no porque sean mediadores, no necesitan ser mediadores para pedir a ellos, y que ellos pidan por nosotros. De hecho, la respuesta está en esta misma cita bíblica. Aquí dice que hay un solo mediador, pero miren, vamos a leer el mismo Timoteo, capítulo 2, pero en vez del 5, vamos a leer del 1 al 5. Dice, ante todo, te recomiendo, es San Pablo el que escribe, dice, ante todo te recomiendo que se hagan súplicas, oraciones y peticiones, perdón, peticiones y acciones de gracia por todo género humano. ¿Cómo le llamamos a eso? Intercesión. ¿Cómo empieza esta parte? Te pido por favor que pides por los demás, que oras por los demás, que intercedas, dice, por todo el mundo. Dios no está en contra de la intercesión, de hecho así es como escribe, empieza en San Pablo, les pido que intercedan unos por otros. Dice, por todo el género humano, por los reyes y demás gobernantes, para que pasemos bien tranquila y pacíficamente la vida con toda piedad y decoro. Fíjense en lo que dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Señor. Que él quiere que se salven todos los hombres y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, porque Dios es solo uno y uno solo es mejor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, también el hombre. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, empieza, intercedan por todos, por todos. Dice, para que haya una vida tranquila y pacífica. Pero no te es importante, porque esto es bueno y agrada a Dios nuestro Señor. Yo a veces me pongo a pensar, tantas cosas que me has dado Señor, ¿qué puedo hacer yo para agradarte a Ti? Tantas cosas que me has dado, mi esposa, mis hijos, mi carrera, mi trabajo, mis padres, mis hermanos, mi salud, mi libertad. Señor, tantas cosas buenas que me has dado, ¿qué puedo hacer yo para agradarte? El Señor me va a decir, pide por los otros, pide por tus hermanos, pide por tu ciudad, pide inclusive por tus enemigos. Porque dice la palabra que esto agrada a Dios nuestro Señor. El interceder, muchachos, agrada a Dios nuestro Señor. Si en este momento tú pides por cualquiera de tus hermanos, vas a agradar a tu Señor. Y si pides por tus enemigos, vas a agradar todavía más. Santiago 5.16 La carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice que la oración ferviente del justo tiene mucho poder. La oración ferviente del justo dice, tiene mucho poder. Empieza, confiésense unos a otros sus pecados para que sean perdonados, oren por todos, por los enfermos. Y dice, porque la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Quiere decir que si yo conozco una persona santa, Luis que es una persona justa, oye Luis, puedes pedir por mí. Y si él pide por ser justo, la oración ferviente del justo va a tener mucho, no nomás poder, va a tener mucho poder. ¿Se entiende esto? ¿Por qué intercedemos? Porque la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Está bien, está bien Oscar, entiendo esto. Pero, y esto es lo que creen ellos, cuando te mueres te vas a la tumba y te quedas dormido. Y estás así dormido hasta que de repente viene Jesús por ti, el fin del mundo. Ellos creen que cuando te mueres vas a esta dormición, estás así dormido, y ya cuando venga el fin del mundo, cuando venga Jesús otra vez, ya te vas a alentar, ahora sí, vamos al cielo, al infierno, a donde sea. ¿Ellos creen esto? Pero fíjense hermanos, no, no es así. Cuando tú te mueres no te vas a ir a dormir hasta que venga el juicio final, para nada. Hebreos 9.27 dice, el hombre muere una sola vez y después viene el juicio. Hebreos 9.27, el hombre muere una sola vez y después viene el juicio. Cuando tú te mueras, luego, luego va a venir el juicio. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de cómo la gente cuando se muere no se va a dormir. Lucas 23, del 39 en adelante. Lucas 23, del 39 en adelante. Jesús está crucificado. A sus lados hay dos ladrones. Uno le dice, no que eres Dios, no que eres el Mesías. Si es cierto, sálvate de ti y sálvatos a nosotros. Lo desafía, reta a Dios. Y el otro ladrón le dice al otro. Oye, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él no ha hecho nada para estar aquí. No ha hecho nada malo para estar aquí. Y después esa buena ladrón se voltea a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. ¿Saben qué le dice Jesús? Jesús, en verdad te digo que hoy mismo te irás a dormir para cuando venga una segunda vez y ya despertarte y llevarte. ¡Oh, no dice eso la Biblia! La Biblia no dice eso. Lucas 23, 43 le dice, yo te prometo que estarás hoy conmigo, hoy mismo conmigo en el paraíso. No le dice, ¿te vas a dormir hasta que venga otra vez? Le dice, hoy mismo conmigo te vas a ir a dormir al paraíso. ¿Se entiende, muchachos? Cuando te mueres, no te vas a dormir. La transfiguración, sube Jesús con sus tres favoritos, Pedro, Santiago y Juan. Y cuando están ahí, en el monte, en la transfiguración, ¿quién viene y habla con Jesús? Moisés y Elías. ¿Y qué dice Moisés y Elías? Ay, qué bueno que nos despertaste porque estábamos bien dormidos hasta el juicio final, ¿eh? ¡No! Vienen y tienen esta conversación con Dios. ¿Por qué? Porque no están dormidos. ¡No te mueres y te duermes! Bueno, fuera, por flojo, o sea. ¡No! Te mueres y eres juzgado. Juicio particular. Otro ejemplo, Lucas 16, 19. En adelante, es la parábola de Lázaro y el hombre rico. Hubo un tiempo atrás, Lucas 16, 19. Hubo un tiempo atrás, un hijo que se vestía púrpura y de lino, el cual diariamente hacía esplendidos banquetes. Un pobre llamado Lázaro yacía a la puerta de su palacio, todo cubierto de úlceras, ansiando por llenarse de lo que caía de la mesa del rico, y los perros iban y le lamían las úlceras. El rico tenía mucho dinero y Lázaro era un hombre pobre y enfermo. Estaba llegado. Los dos se mueren. Lázaro se va al seno de Abraham, está salvado. El hombre rico, ¿saben a dónde se va? Al infierno. Al infierno. El hombre rico se va al infierno. Entonces dice, dice, 22, pero sucedió que murió el pobre y los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Después murió también el rico y lo enterrado. Estando este año en el infierno, en medio de sus tormentos, alcanzó a ver a no lejos a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno. Entonces gritó en alta voz, padre Abraham, concédete de mí y manda acá a Lázaro para que mojándose la punta de su dedo en agua me refresca la lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Pero Abraham le respondió, ya tuviste tu oportunidad de ser feliz y además hay un abismo bien grande entre acá y tú. ¿Está dormido? Se murieron y se fueron a dormir en su cama King Science de agua. ¡Oh! ¡Ya está sufriendo! Y el otro, ¿saben por qué está en el seno de Abraham? Porque este entonces Jesús no había abierto el cielo. O sea, ni siquiera dice, se fue a dormir en lo que Jesús iba al cielo. No, estaba en el seno de Abraham esperando que Dios abriera las puertas. O sea, estaba despierto. Cuando te mueres no te vas a dormir. Te vas a donde te toca ir. Bueno, más adelantito. No están dormidos, estaban de parranda. No estaban muertos, estaban de parranda. Estos no andaban dormidos, estaban bien despiertos. Dice, padre, te suplico, dice el hombre rico, te suplico que mandes a Lázaro a casa de mi padre. Pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a parar este lugar de atormentos. Abraham le dijo, allá tienen a Moisés y a los demás profetas que los escuchen. Si no los escuchan a ellos, mucho menos van a escuchar a este pobre Lázaro. ¿Qué está haciendo en esta parábola el hombre rico en el infierno? ¿Dormido? No. ¿Despierto? Sí. ¿Haciendo qué? Intercediendo por sus hermanos. Te pido que mandes a tu intercesión, que les vaya a advertir para que no se intercedan. Si el hombre rico en esta parábola está intercediendo por sus hermanos, ¿acaso no los santos que están en el cielo y no están dormidos no podrán pedir por nosotros? Siendo personas justas, ya están en el cielo. Y sabiendo que esto agrada al Señor nuestro Dios, ¿no estarán intercediendo por nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Hermanos, ¿por qué intercedemos? Sí, Jesús es el mediador y Él es el que nos lleva al Padre. Pero esto no quita de que piamos unos por otros. Miren, todos somos la iglesia y como iglesia somos el cuerpo de Cristo, nos dice la carta a los corintios. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo no tiene dos cuerpos, el cuerpo que ya está en el cielo y el cuerpo que está aquí en la tierra. Es un solo cuerpo y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Los del cielo en una parte y los aquí en la tierra en otra parte y los del purgatorio en otra parte. Pero todos somos el mismo cuerpo y tenemos que ayudarlos unos por otros. Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa no solamente que pensemos en nosotros. Señor, te pido por mí que yo te salgo de los demás que tiene, pero yo sí buena onda. No, a Jesús le interesa que le preocupes por los hermanos. De hecho, en el juicio final, mató a 25. ¿Saben cómo vamos a ser juzgados? Según cómo nos hayamos portado con el hermano. Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me hiciste beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Según Jesús, en el juicio final, nos vamos a salvar según lo que hayamos hecho por el hermano. Y no solamente en el aspecto material, también en la intercesión espiritual. Apocalipsis 5.8 Apocalipsis 5.8 Habla acerca de las oraciones de los santos y las describe, las oraciones de los santos, en el cielo, como si estuvieran contenidas en una copa. Las oraciones de los santos están contenidas en una copa, de la cual está en el cielo. No más son en vano, sino son parte, son parte del reino de Dios. Y por último, lo siguiente, esto es importante. Para que no visitas a los santos, si tienes a Jesús, imítalo a Él, no a los santos. Sí, sí, es cierto. Tenemos que imitar principalmente a Jesús. Lo que pasa es que los santos es gente contemporánea que hace la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, al verlo, nos inspira a Jesús. Por ejemplo, Jesús te pide castidad, que seas casto y que no tengas relaciones sexuales, hasta que te cases. O sea, está bien el sexo, pero hasta que te cases. Entonces los chavos dicen, ay, qué difícil. Pero si tú ves a alguien cristiano que lo haga, y dices, ay, Él sí puede, entonces a lo mejor yo sí puedo. Lo que pasa es que los santos es gente contemporánea que hace la voluntad de Dios de tal manera que cuando la gente los ve, te inspira a seguir el ejemplo. Por eso San Pablo, Filipenses 3.17, Filipenses 3.17, ¿saben lo que decía San Pablo? Decía, hermanos, imítenme, sigan mi ejemplo. ¿Por qué decía eso San Pablo? Miren, quieren portarse bien, chequen esto, fíjense en mí. Quieren portarse bien, hagan lo que yo hago. ¿Saben por qué decía esto San Pablo? Porque Él hacía lo que Jesús le pedía. Y Él decía, miren, así como yo hago lo que Jesús me pide, ustedes vean cómo lo hago para que aprendan. No tiene nada de malo que veamos el ejemplo de un santo para aprender a vivir nuestra vida según nos pide Dios. De hecho, a Dios le gusta que tengamos estos ejemplos. Es como nuestros hermanos, aprendemos de nuestros hermanos. ¿Amén?